Capítulo 3 Geografía, primera parte La geografía del mundo Monster Hunter es muy diversa y poco conocida por los cazadores, incluso algunos lugares no se conoce con exactitud su ubicación. En el gremio tiene un equipo especializado en explorar zonas remotas donde se han encontrado ruinas de las civilizaciones anteriores. Estas investigaciones han ayudado a crear un mapa mundi medianamente exacto, aunque obviamente hay mucho por descubrir. El nombre del planeta no se conoce en la actualidad, se perdió junto con la historia y la tecnología de las civilizaciones ancestrales. En el mapa mundi del mundo Monster Hunter existen muchas regiones, pero las más conocidas son la de Srade y la de Cercolis. Aunque hay otras, como por ejemplo Goldora, Fonlon, Chiqui, Acra y Elde. Pasemos a revisar ahora compañeros que podemos encontrar en la región de Srade. Esta región es una de las más antiguas que se tiene memoria. Hace cientos de años sufrió una guerra civil que la dividió en dos. El reino occidental de Srade y la república oriental de Srade. En esta región también se encuentra el infame castillo Srade, donde aparece el dios de la destrucción Fatalis. Antiguamente este castillo era la cuna de la aristocracia y la realeza de esta región, pero todo cambió debido a la aparición de esta calamidad. Fatalis hizo sucumbir a este reino y ahora el castillo está cubierto de una eterna lluvia y oscuridad, a la espera de la venida del dragón negro. Veamos la ciudad de Líber. Es la capital de la región occidental de Srade. Es una próspera e igualitaria ciudad mercantil. Es muy famosa en la región por sus caravanas que se dedican a cazar bestias por encargo. En el centro de la ciudad hay una torre fortificada que la protege de ataques de Wyverns de gran tamaño. Está situada en un valle rodeado de altas colinas, donde el clima es inclemente, con lluvias y largos inviernos. La ciudad de Vell. Esta ciudad es la capital del reino oriental de Srade. Es una ciudad fortificada por una gran muralla donde viven principalmente aristócratas. A los pobres se les segrega el exterior de la ciudad. En la periferia, a esta zona se le llama despectivamente el distrito pintado. La aldea de Cocoto. Es una aldea principalmente de agricultores, donde el clima cálido ayuda mucho a esta actividad. El jefe de la aldea es muy importante ya que mantiene un equilibrio entre los aldeanos y las bestias que habitan la zona. El jefe es muy popular, ya que en su juventud ayudó a desarrollar la actividad de cazador. En esos tiempos, el gremio no tenía reglas como ahora. Este legendario cazador se especializaba en la espada corta y su cacería de un monoblos es recordada por todos en la región. Por este motivo, se le conoce como el héroe de Cocoto. Lamentablemente, luego de un incidente que involucró a su esposa y tres compañeros cazadores se tuvo que retirar. Como durante esa cacería participaron cinco cazadores, se generó la idea de que una cacería con más de cuatro era mala suerte, por eso solo se permiten grupos de cuatro cazadores en las misiones del gremio. La ciudad de Minnegarde. Esta es una ciudad construida en una montaña con una serie de cuevas entre sus principales estructuras. No fue pensada como una metrópolis debido a su montañosa ubicación, clima árido y la cantidad gigantesca de enemigos que vive cerca. Por esta razón, Minnegarde es el paraíso de los cazadores, que buscan aventuras y por supuesto crear el equipo más poderoso. Como la ciudad está en constante ataque, posee un efectivo sistema de defensa que consta de cañones y armas de gran calibre. Los caballeros del gremio mantienen el orden y control de las estrategias de defensa de la ciudad. Incluso ayudan a otras ciudades como Dundorma. Minnegarde también es un centro tecnológico, propiciando ayuda a otras ciudades y aldeas, en relación principalmente a técnicas de defensa contra Wevens de gran tamaño. Uno de los personajes más importantes de esta ciudad es el herrero, conocido mundialmente por realizar los primeros prototipos de la lanza pistola. La aldea de Melchita Es una ciudad que está en el borde entre la región de Arcolis y Esrade. No es una aldea muy antigua ubicada en el borde del gran lago circular, este último formado por la caída de un meteorito hace cientos de años. No es una ciudad muy conocida, pero por alguna razón que desconocemos, los eruditos del gremio se fijaron en ella y el comercio comenzó a crecer de manera desproporcionada. Pero, ¿qué habrán descubierto los eruditos en esta ciudad? En la segunda parte de la geografía exploraremos la región de Arcolis y todas las ciudades y aldeas que la componen. Que estén súper bien, ¡cuídense!